Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tradición Ganadera Informa para arrancar la semana informativa en lo que es este espacio destinado a actualizar lo que pasa en el mercado agro ganadero de Cañuelas y por supuesto todo lo referido a la firma Tradición Ganadera Sociedad Anónima. En la primera rueda de ventas en el mercado de Cañuelas ingresaron 13.473 animales como lo que fue un marcado anticipo del feriado que se nos viene. Los nubillitos se vendieron con quebrantos de hasta un 10%, en realidad son 10 pesos, de hasta 10 pesos en Cañuelas para rectificar el dato. Los compradores, para referirnos netamente a la rueda, salieron en búsqueda de poder cubrir sus inmediatos compromisos de faena mostrando una leve recuperación de la hacienda liviana destinada al consumo interno y al transcurrir de la mañana la demanda mostró una postura distinta, fue cambiando, hubo menor interés a medida que se desarrollaban las diversas subastas. En otro orden, los nubillos, especialmente los pesados, marcaron una tendencia animada en general. Cuando se vendió la vaca se pudo apreciar una clara competitividad y en base a precios que superaron las rondas anteriores. 13.473 animales en esta rueda como anticipo de lo que es el feriado puente. Pero ya vamos a meternos específicamente en lo que son las cotizaciones, lo que ha pasado en cuanto a precios máximos en cada una de las categorías en el mercado agro ganadero de Cañuelas. De esta manera lo ponemos en pantalla para ir repasando todos los precios como siempre lo hacemos aquí en esta Tradición Ganadera Informa. Arrancando por los nubillos mestizos, 431, 460 kilos, cotizaron 310 pesos, novillos mestizos de 461, 490 kilogramos, 310, de 491, 520, 300 pesos, novillos mestizos de más de 520 kilos, 300 pesos, oberos negros de más de 500 kilogramos, 270, novillos regulares, 280, novillos especiales y buenos, ya para pasar al rubro novillitos, novillitos especiales y buenos de 300 a 350 kilos, 340 pesos de precio máximo, novillitos especiales y buenos de 351 a 390 kilogramos, 330, de 391 a 430 kilos, 320 pesos, ya para los novillitos regulares tuvieron un precio máximo de 300 pesos, vaquillonas especiales y buenas entre 250 y 350 kilos, 330, vaquillonas especiales y buenas de 351 a 390 kilogramos, 300 pesos de precio máximo, de 391 a 430 kilos, 302 pesos, las vaquillonas regulares 280 pesos, vacas especiales y buenas 260, vacas regulares 240, vacas para conserva buenas 220, toros especiales y buenos cotizaron en 270 pesos y los toros regulares tuvieron un precio máximo de 200 pesos en lo que fue este ingreso de 13.473 animales en la apertura de las operaciones en esta semana en el mercado agroganadero de Cañuelas, semana corta para la actividad allí en ese ente concentrador de Hacienda a nivel nacional. Por último, la cartelera de remates del mes de diciembre, cartelera actualizada, la que tenemos en pantalla ya para destacar justamente lo que será la actividad en este último mes del año de Tradición Ganadera Sociedad Anónima. Allí vemos la actividad en lo que ya fue jornada de jueves, también este martes, bueno, y nos queda miércoles 14, viernes 16, también el martes 20, actividad del 22, 27 y 28, esta cartelera de remates actualizada de lo que tiene la firma preparado para sus clientes en este mes de diciembre con ya la actividad de Villa Ángela realizada, también la de hoy en Ceres y lo que viene en esa cartelera bien detallada que dejamos a consideración de ustedes, nuestros queridos televidentes, que están siguiendo toda la actualidad de lo que pasa en Cañuelas y también en la firma Tradición Ganadera Sociedad Anónima. Mañana nos estamos reencontrando, los esperamos, abrazo para todos. Gracias por ver el video.